muy buenas señores bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de call of duty mobile señores y vamos a ver qué hacemos en esta partidita antes de nada agradeceros a todos el apoyo que está teniendo esta serie y para todos los que me preguntáis en qué plataforma juego señores el juego es de móvil pero se puede jugar a través de un emulador que dejaré en el link del vídeo de la descripción que son creados por ha sido creado por los creadores del juego señores sin que no vaya a tener ningún tipo de problema incluso le podréis conectar un mando externo de xbox one así que yo llevo un par de días probando los señores y la verdad como podéis ver en mis vídeos va de escándalo y ya que tengo un ratoncito nuevo señores pues vamos a probar vamos a ver si conseguimos hacernos la nuclear así que vamos al lío vamos al lío señores vamos al lío vale 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 la que me ha dado ese la que me ha dado madre mía señores ya el matchmaking se se nota se nota bastante ya la mayoría no son bots como podéis comprobar es muy raro que por lo menos mis partidas haya algún bot ya lo vais a ver no digo que no encontremos ninguno pero a mí me da la sensación de que o no son bots o no son bots señores o son bots espectaculares a lo mejor son bots espectaculares vale ya cambié respawn así que vamos para allá mira 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 eso ya que es que es que me meto en la boca del lobo señores y la lío vale 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 el francazo que está pegando es vamos a ver vamos a ver estoy escuchando de la otra punta este tiene franco seguro luego otro que va a caer por aquí el truquito está señores en darle al clip o ráfaga ya sé que la mayoría de la gente jugará jugará en móvil y claro yo me veo con ventaja ya que tengo el clip del ratón señores pero no os preocupéis los dejaré en el link de la descripción lo que es el link del emulador y una vez instalado señores super super orientativo y super fácil yo creo que no vais a tener ningún tipo de problema en instalar los señores ni en nada ya os digo son de los creadores del mismo juego así que no vais a tener ningún tipo de problema se puede regular lo que es la gráfica la calidad de sonido todo así que a menos que tengáis un un ordenador pocho 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 señores yo creo que no vais a tener ningún tipo de problema y vamos a ver cómo termina esta partida no sé por qué me sale de vez en cuando estos señores con el ratoncito pues giro demasiado vale seco vale giro demasiado o no sé qué pasa pero bueno vamos a ver vamos a copiar otra vez y vamos a lanzar aquí nuestros paquetitos señores vamos a lanzar la uve y vamos a lanzar paquetito aquí vamos a ver si tenemos suerte y es que no sé no sé por qué no sé dirigir bien dirigir bien señores lo que es él la mierda esta tío no me sale los misiles no sé por qué la verdad no sé si es que no tengo bien configurado el ratón ya os digo estoy estoy probando vale pues nada creo que esto es el artillero señores y nos vamos a hinchar si esto es así no vale vamos a meter vamos a meter aquí señores el avioncito y nos vamos a salir nos vamos a salir mira ese joder tío sin balas sin balas que nos folla ese que nos folla que putada vamos a ver si encontramos una armita o le pegamos un cuchillazo a este por la espalda vale míralo 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 vamos a darle vamos a darle una puñala vamos a darle una puñala hola y hoy vámonos 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 señores vale ahora sí ahora podemos guerrilla vale 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 fuera madre mía la que hemos liado vale tenemos el lanzallamas mierda mierda señores mierda quería sacar lanzallamas y no daba con la tecla pero bueno pero bueno vamos al lío vamos allá con el cuchillito a ver si enganchamos alguno que me ha gustado a mí pegarle con el cuchillito señores vamos ganando mira ese aquí estoy escuchando estoy escuchando pasos señores pero no sé yo no sé yo tengo miedo vamos a ver mira ese dónde va dónde va charlie mira ese vale seco también uy nos mata estaba claro señores estaba clarísimo nos mataba nos queda poquito para terminar la partida vamos empate vamos a ver si tenemos suerte y nuestros compañeros ese no se puede ir hola ahí 39 39 señores este es el mío este es el mío hola ahí creo que hemos ganado no hemos ganado ahí hola ahí señores suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal si no lo estás señores yo lo agradeceré un montonazo ahí tenéis la última la última muerte y creo que hemos sido primero nuestro en nuestro equipo chicos o eso espero ando buscando la nuclear chicos pero es un poco complicado es un poquito complicado señores vamos a ver cuánta puntuación hemos sacado ahí estamos 2245 madre mía señores el tercero 520 y el segundo 800 puntos qué barbaridad qué barbaridad de partidas señores ahí estamos a nivel 12 y nos hemos desbloqueado en línea dura señores de puta madre de putísima madre y ya tenemos el m4 al nivel más alto como podéis ver y tenemos bastantes tarjetas de experiencias de armas la verdad que sí bueno 22 bajitas no está nada mal y creo que creo señores que por aquí nos daban un una cajita diaria que podemos abrir no lo sé vamos a intentar ver esto qué es lo que es vale aerosol vale un graffiti pues nada no está nada mal vamos a ir dejando por aquí el vídeo señores espero que os haya molado la verdad déjenmelo saber en los comentarios y no olvidéis que dejaré el link de la descripción de lo que es el emulador para poder jugar en ordenador señores y dicho esto adiós 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 adiós